En espera de que el Ministerio Público deposite medidas de coerción están las tres personas apresadas en relación con la explosión que dejó más de 30 muertos en San Cristóbal, por lo que pasarán su primera noche en prisión. En directo, Joanel Zavala nos amplía. Cuéntanos, Joanel, buenas noches. Gracias, buenas noches. Será la primera noche detenidos para la familia Vidal, quienes se encuentran desde tempranas horas en la dirección regional policial de esta provincia. En tanto que José Montaz, alcalde municipal de San Cristóbal, ratificó la veracidad del informe emitido y expresó serían ellos quienes demandarían la empresa recicladora por mantenerse de forma ilegal en ese local. Todo el que estaba en esos locales estaba de manera ilegal. No tenía contrato con el ayuntamiento. Si hay alguien que tiene que demandar a alguien, somos nosotros. Eso es una mentira del señor José Montaz. Y eso lo vamos a probar y lo vamos a ver. Ahora, el que sí se tiene que preparar para recibir demandas es el ayuntamiento y es él y la compañía constructora, porque a eso sí le van a ir encima, de verdad. De su lado, la Asociación Nacional de Recicladores calificó como una aberración el informe presentado sobre la explosión y acusaron al Ministerio Público de tomar como chivo expiatorio a la empresa Vidal Plast. Para nosotros, los recicladores, es una aberración pensar que el reciclaje de plástico puede ocasionar una explosión y menos de tal magnitud como la que pasó aquí. Lo primero que tú puedes ver es que el informe no concluyente. Posiblemente podría ser, eso es lo que dice el informe, está el informe no concluyente. Por eso nosotros entendemos que es algo mediático lo que está haciendo. Según Norberto Rondón, representante legal de la familia, Edual Vidal, Maribel Sandoval y su hija Carolina Vidal fueron detenidos por el Ministerio Público, estarán detenidos por un plazo de 48 horas a espera de que el Ministerio Público deposite la medida de coerción. Con esta información, retorno contigo.